¡Venga, Paul! ¡Levántate! ¡Hace muy bueno! ¡Vamos! Yo amé que me importa que haga bueno. ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te has ido? No podía más. Estoy harto de todo. ¿Ves que nunca has estado harto? Simple... simplemente harto. ¿Harto de tener un hogar? ¿Del dinero? ¿Del éxito? No, nunca. Quiero que todo acabe, Max. ¿Puede llevarme? ¿Pero a dónde? ¿Te has escapado de casa? ¿Es eso? Es que mi madre me ha echado. Hablaré con tu madre. ¡Largo de aquí! ¡¿Qué quieres ser que quieres de mi mujer?! ¿Ahora está enfadado? Estoy enfadado, estoy enfadado. Sí, lo estoy. Me han roto la nariz por tu culpa. ¿Pero a dónde va? ¡No sé a dónde voy! ¡No sé a dónde voy! ¡Ni idea! ¿Cómo te llamas? Marilu. ¿Como la canción? No la conozco. ¿Y usted? Tailandiae. Como el ciclista. Tengo hambre. ¿Usted no? La señorita me imagino que querrá hamburguesa con patatas. ¿Y su gilipollece está en el menú o en la carta? ¡Venga! ¡Sí! Busco a una chica que se llama Marilu. ¡No, no! ¡Venga! ¡No te hagas la derecha! ¡Corre, corre! ¡Soltadla! No estaré siempre aquí para hacer derrambo. No está de buen humor. Me mira con cara de viejo gruñón. ¿Y tú te has visto con esos pelos de papagayo y esa ropa de payaso? ¿Se ha visto bien? ¿Con su pantalón viejo y su camisa de leñador? Siempre poniendo mala cara. Siempre quejándose. Soy un pobre viejo, Marilu. Y los pobres viejos en algún momento te cuentan su vida. No se puede evitar. No se puede evitar. No se puede evitar. No se puede evitar. Gracias.